Música Ayer yo te vi llorando Ayer yo te vi penando Y ese dolor a mi me esta matando Porque no debes de sufrir por el Ayer yo te vi muy triste Yo se que todo lo perdiste Y este amor que tengo aquí en mis manos Es para ti No sigas llorando No llores, no llores No sigas llorando Yo tengo un corazón para ti Que te esta esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores, no llores No llores, no llores No sigas llorando No sigas llorando Que tengo un corazón para ti Que te esta esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No llores, no llores Música Tan pequeña, dulce y tierna, es la mujer que amo Suave y frágil, un tesoro, es la mujer que adoro Esa mujer, me enloquece, esa mujer me cautiva Esa mujer, que cambió mi vida Esa mujer, me conquista, esa mujer me fascina Esa mujer, es la mujer de mi vida Música Yo sé bien, que soy su dueño Y ella, la mujer de mis sueños Si me besa, con ternura Siento que es, toda mi locura Esa mujer, me enloquece, esa mujer me cautiva Esa mujer, que cambió mi vida Esa mujer, me conquista, esa mujer me fascina Esa mujer, es la mujer de mi vida Esa mujer, me enloquece, esa mujer me cautiva Esa mujer, que cambió mi vida Esa mujer, me conquista, esa mujer me fascina Esa mujer, es la mujer de mi vida Esa mujer, me enloquece, esa mujer me cautiva Esa mujer, que cambió mi vida Estoy llorando por ti Mentir eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentir eso no es así Que mi llanto te habla de mi Mentir eso no es así Yo no puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Mentir eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentir eso no es así Que mi llanto te habla de mi Mentir eso no es así 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 Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree Me siento abandonado, llorando sus quereres No voy a ningún lado, porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño ¡Castillo! Hoy ya no estamos juntos No sé lo que pasó Será que poco a poco El amor se terminó Hoy sobran las palabras Me duele tanto amor Las cosas hoy cambiaron No hay arreglo, no hay arreglo entre los dos Así como me extrañas Así te extraño yo De nadie fue la culpa Hoy ya no hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo No hay arreglo, no hay arreglo entre los dos Tampoco yo Tampoco yo Aquí nadie es culpable Son cosas del amor Hoy todo se acabó Música Así como me extrañas Así como me extrañas Así te extraño yo De nadie fue la culpa Hoy ya todo se acabó Música No fuiste tú Tampoco yo Simplemente fue Que se acabó el amor No fuiste tú Tampoco yo Simplemente el corazón De algo se olvidó No fuiste tú No fuiste tú Tampoco yo Aquí nadie es culpable Son cosas del amor Hoy todo se acabó Música 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 ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú lo que más quiero! ¡No, no dudes de mí! ¡No, te amo tan solo a ti, negra mía! ¡Ay, negrita, dulce dueña de mis amores! ¡Negra mía! ¡Ay, negrita, dulce dueña de mis amores! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú, mi amor sincero! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú lo que más quiero! ¡No, no dudes de mí! ¡No, te amo tan solo a ti, negra mía! ¡Ay, negrita, dulce dueña de mis amores! ¡Negra mía, ay, negrita, dulce dueña de mis amores! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú, mi amor sincero! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú lo que más quiero! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú, mi amor sincero! Usted, su amor ya le entregó Y juró ante Dios, quererlo hasta la muerte Usted, sus ideas cambió Y su amor me brindó tan libremente Usted, sus ideas cambió Y su amor me brindó tan libremente ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer Dios mío con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo Usted no tiene que pensar Que a mí me conoció Y tratar de olvidarme Así, volver a ser feliz Tiene que comprender Que lo nuestro no puede ser ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo Que wonder me Me enamoré de ti Incestí tus caricias en mí Que cinqana mujer Qué bello es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te revisto, que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Te revorí y te enamoré De tus encantos de mujer ¿Cómo olvidarme tú también? Si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida Mujer bonita Bonita Que me des tu amor Que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita Me enamoré En tus encantos de mujer Y cómo olvidarme que te amé Si tú eres mi vida Mujer bonita Dame tu amor Dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Tú sabes que me muero Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname La vida La vida Si nos llega A separar Yo te amaré Igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás 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 Aquella noche De verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero Por tu amor Amor perdóname Tú sabes que enloquezco Si no estás Amor perdóname La vida Si nos llega a separar Yo te voy a brindar por tu amor Yo te amaré igual Jamás Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás 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 Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Pedra vedere Mi symbol Quantar Cuentes Espérate, no te vayas ahora, es que te vayas, no tenemos que hablar Y yo te prometo que ahora, todo esto va a cambiar Y te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta, escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerdas a mil cosas, que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, soy nena y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú ya eres mujer, todo este misterio, que solo vive por ti Espérate Y no te vayas ahora, amor Y no te vayas, y no te vayas Sin tu amor, no soy nena y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú ya eres mujer, y todo este misterio, que solo vive por ti Espérate Espérate Y no te vayas, y todo este misterio, que solo vive por ti Y no te vayas, y todo este misterio, que solo vive por ti Dejar ese amor no te hace falta Yo puedo ayudarte si lo dejas Que no eres feliz he comprendido Mas amándote no puedo ser tu amigo Dejar ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita que lo dejas por favor Grita, grita, grita que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita que lo dejas por favor Grita, grita, grita que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Deja ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita que lo dejas por favor Grita, grita, grita que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita que lo dejas por favor Grita, grita, grita que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita que lo dejas por favor Grita, grita, grita que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Que siga el baile Aunque no esté triste Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar La conocí en un baile y quedé prendado De su sonrisa y su forma de bailar Y estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar Que tonto fui como pude equivocarme Mil aventuras con otras yo viví Si la engañé no fue porque no la amaba Tenía miedo de perder mi libertad Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que mi amor ya no existe y no lo puedo olvidar Que tonto fui como pude equivocarme Mil aventuras con otras yo viví Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Que la coño no deje de tocar Que siga el baile aunque vean que estoy triste Gracias. Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Donde quiera que voy Y yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío, estoy muriendo Y yo la sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llevo hoy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias Búscala No puedo dejar de pensar En su amor para mí Ella es todo Y un llor son sencillas Búscala Extraño su presencia Búscala Si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Díganle que yo Y ahora sigo amando, la sigo adorando El ego hay dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus tibias caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mí, ella es todo Y aún lloro su ausencia, extraño su presencia Si alguien la ha visto, díganle que yo, yo la sigo queriendo Subtitulado por Jnkoil Amor Donde quiera que estés, escucha Preso de ti, tú me tienes a mí Por tu forma de amar, que me hace vivir a Tu cuerpo sensual, que me incita al amar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Preso de ti, tú me haces sentir Al besarme así, al besarme así Al besarme así, me seduces a mí Tu cuerpo sensual, que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento No soy de aquí, yo soy de allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Tú me juraste que me querías Y como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo quise hacer esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición lo quise hacer esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Y yo te amaba Y vivía Para ti Y yo te amaba Y vivía para ti Y yo te amaba Y yo te amaba Porque eres quien me debía, a mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque eres quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque eres quien me debía A mí me tocó llorar ¡Sobrecito! Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tu mirada que me desnuda Completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo soy un roba Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor soy un huracán Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Amor Sabroso Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Así, así Y es para que lo bailes, hijo Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un rodaz Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor soy un huracán Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Vamos aquí a los amigos, muchachos! Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar En las cosas del amor yo siempre viví pelando Porque tengo un corazón que seca y va sangrando Los viejos amores son heridas que duelen tanto Por eso mi corazón no soporta más que brancos Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar La mujer que sabe amar, la mujer que sabe amar La mujer que sabe amar, con cariño te regaña Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no subra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que se orar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no se va a locacionar Un corazón de madera yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no se va a locacionar Pa' que no se va a locacionar Pa' que no se va a locacionar Gracias Caminando y aplaudiendo dicen por ahí, caminando y aplaudiendo, gracias Ese es mi compadre ¿Quién te amará cuando tú quieras amor? ¿Quién besará sus labios con mi pasión? ¿Quién te amará todo lo que yo te doy? ¿Quién te amará todo lo que yo te doy? Y yo no podré vivir contigo otra vez Solo sabré que nunca, nunca me olvidarás ¿Quién te amará el amor? El vacío de tu corazón Por más que trates no encontrarás ¿Quién te llene toda de amor? Ya nunca volverás Sé feliz tú ya no podrás Porque tú quisiste volar Hoy mis horas no acabarán ¿Quién te amará todo lo que yo te doy? ¿Quién te amará todo lo que yo te doy? Miqui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una velita, una velita, préndele a tu virgencita Una velita, una velita, préndele a tu virgencita Ah, no, ahí estuvo la velita, qué bonito, qué rico, bailan Se vale aplaudir esta noche De los originales del Campeche Show Es el maestro Víctor Rezas Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la vi, su perfume está en la piel Y oí la sufrir, la suñe en brazos de otro Que morí y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su mirar esperaba mi regreso Bésame de aquellos besos, ahora vuelvo a buscar Bésame de aquellos besos, ahora vuelvo a buscar Bebo y bebo ya los brazos de María Bebo y bebo ya los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Gracias! ¡Qué bonitos aplausos! ¡Gracias, gracias! Y continuamos, continuamos en la fiesta aquí en Guadalupe Victoria En el barrio de San José Y ya llegó el Campeche Show A que vienes a estas horas por la casa Hace frío y la lluvia cae fuerte Con tus ojos me doy cuenta que has llorado No escuchar tú a mí me dejas indiferente Yo comprendo lo que dice tu mirada Eres bella, pero no cuentes conmigo No me gusta el amor de contrabando Yo respeto a la mujer de un buen amigo Amor ajeno, no va conmigo Amor ajeno, mujer de amigo Amor ajeno, no me interesa Amor ajeno, fruto prohibido Amor ajeno, no habrá lugar para esta traición Amor ajeno, no va conmigo Amor ajeno, mujer de amigo Amor ajeno, no me interesa Amor ajeno, fruto prohibido Amor ajeno, no habrá lugar para esta traición Amor ajeno, no habrá lugar para esta traición Lo que dice tu mirada Amor ajeno, no habrá lugar para esta traición Amor ajeno, no me interesa, amor ajeno, fruto prohibido Amor ajeno en mi corazón, no habrá lugar para esta traición Amor ajeno, no va conmigo, amor ajeno, mujer de amigo Amor ajeno, no me interesa, amor ajeno, fruto prohibido Amor ajeno en mi corazón, no habrá lugar para esta traición Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un remolino, y no hay conjuro que me salve Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres, de piel por afuera, de fuego por dentro Roja boca, boca roja, roja boca manantial de besos Dulces besos se desbocan, y al desearte me mantienen preso Roja boca, que provoca, y de pronto siento que me muero Te parece que esa boca, está un paso de decir te quiero Si eres como te he soñado, estoy vencido de antemano Y sin poner condiciones, feliz derrotado, me entrego a tus manos Roja boca, que provoca, y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca, está un paso de decir te quiero Es tan paso de decir te quiero Es tan paso de decir te quiero Es tan paso de decir Roja boca, que provoca, y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca, está un paso de decir te quiero Es tan paso de decir te quiero Es tan paso de decir Te quiero Y ya llegó El Campeche Show ¿Que no? ¡Vaya! ¿Quién eres, cómo eres, cuándo viniste, cuándo llegaste, cuándo te vas ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se asustó? ¡No fui yo! ¿Y qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te debo yo? ¡No, deja ese taco y dame el chicharrón! ¡Oh, oh, oh! Para no enamorar, dime Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorar, dime Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te matas? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué lloras? ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? ¡Oh, oh, oh! No sé si me quieres No sé si me odias No sé si volveré No sé si volverás ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? ¡Oh, oh, oh! Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y mira como me tiene chiquitita Sufre Que sufre, baby Mi negra linda Que bello el recuerdo De aquel primer beso De aquel primer beso Y si me prendo fuego De solo pensarlo Reina de la calle Revolución ¿Que no? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no trabajas? Yo te mantengo Tú te bañas O te lavas los pies O te los lavo yo ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto cobras? Tú eres la mensa O el menso soy yo ¡Oh, oh, oh! Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo 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 Déjame un beso De un beso inmenso Que me sostenga, que sea mi alimento Ay, déjame un beso Que me dura hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar Tu regreso Déjame un beso Que me dura hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso Que me dura hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dura hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso Que sea mi alimento Para quererte Para calmar este tormento Déjame un beso Grande, un beso inmenso Déjame un beso Que me dura hasta el lunes No puedo estar solo Porque no puedo vivir Si tú no estás conmigo Amor Déjame un beso Que me dura hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas Porque contigo Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dura hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Que me dura hasta el lunes Que me dura hasta el lunes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.